Quiero escucharlos a todos, vibrando al ritmo de la banda intercontinental Po-Po y la participación de la fraternidad folclórica cultural Morenada, Bolivia-USA Que se sienta la fiesta de los bolivianos y vamos con las palmas, porque vamos cerrando este festival boliviano Todos, todos, vamos a seguir el ritmo, todos en Morenada Una vez más, gracias, gracias a todos por haber hecho de este día tan especial Porque en Bolivia se ha sentido el área metropolitana de Washington A través de este festival, vigésima cuarta edición, organizado por el Comité Pro Bolivia Ahí vemos el bloque de las niñas y no pueden faltar las señoras con esa elegancia Que caracteriza esta danza de la Morenada Esos hermosos trajes que lucen, traídos exclusivamente en Bolivia para este festival Todos, 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 todos Vamos a sellar este fin de fiesta, todos Acompañando a la gente que tuvo que esperar hasta el último para entrar a demostrar su baile Ahí tenemos una preciosa Morena, con mucha elegancia, sonriendo al público Una presentación magnífica para cercarse al palco Maternidad folclórica cultural Morenada Bolivia USA Presente en el Festival Boliviano Bailando para usted en el Festival Bailando para usted en el Festival Injamín En Virginia, en este Festival Y en este bloque también tiene integrantes de New Jersey Que forman parte de esta Morenada ¿Dónde está la gente? La gente de New Jersey, a ver dónde está Vamos, las palmas para este precioso morenito Que también está presente bailando con mucha energía Un pequeñito de apenas cuatro años que me ha vivido Ahí está ¡Felicidades! El bloque de las jovencitas morenas Precioso combinado en su trato Y en esta fraternidad también bailan personas de otros países No solamente bolivianos Y eso lo podemos ver Más fuerte, más fuerte esas palmas Al ritmo de la morenada Así vamos cerrando este festival boliviano Organizado por el Comité Pro Bolivia Junto a la banda intercontinental POCO Vamos a llamar un representante de la Fraternidad Folclónica Cultural Morenada Bolivia USA Aquí al escenario, por favor Un representante de la Morenada Bolivia USA aquí Ya podemos apreciar a la banda intercontinental POCO En su última presentación en el festival Todavía tiene mucha energía para seguir tocando Y con un número muy especial Gracias por venir a los Estados Unidos Para deleitarnos en este festival con su música ¡La intercontinental POCO! ¡Frente al Palco de Honoro! ¡Vamos con las palmas! Cerrando este festival boliviano con mucha alegría Y ahí bailando la presidenta de la Morenada Rosario Montes Con el presidente del Comité Pro Bolivia ¡Alguien O'Fuentes! La señora Rosario Montes recibe también El reconocimiento del Comité Pro Bolivia Por su participación en este 24º Festival Boliviano Con esa magnífica presencia de la Morenada El Comité Pro Bolivia es un honor, alegría, a teneros aquí personalmente en el festival de julio 2012 El Comité Pro Bolivia El Comité Pro Bolivia considera su fraternidad con mucho respeto y mucho cariño Gracias por estar con nosotros este año Muchas gracias al Comité Pro Bolivia Por hacernos vivir un día hermoso como estamos viviendo en este momento Y agradecer al señor por tanta dicha que tenemos hoy día Agradecer a la fraternidad, la nación, la sociocultural Por ese regalo, por nosotros, de la comunidad boliviana Muchas gracias y a Blada Boliviana Especialmente a la señora Nelly Zapata Freda y Medina Y a todos los que conforman la fraternidad, la sociocultural y a Blada Boliviana Muchas gracias Aquí para ustedes la Morenada Bolivia Haciendo su presentación Quiero agradecer a todos los fraternos Por todo su apoyo este año Muchas gracias y seguiremos adelante Viva Bolivia Gracias Felicidades a la fraternidad folclórica y cultural Morenada Bolivia USA por este reconocimiento Y ahí reciben ya el reconocimiento por su participación En este 24º Festival Boliviano Fuerte, fuerte todos Hacemos un fin de fiesta Con amor y nada Bolivia USA Hermosa ropa que están luciendo Llegó exclusivamente de Bolivia para este festival Es el movimiento De las morenas mayores Con mucha gracia y elegancia Vamos con las palmas Cerrando este festival boliviano El 24º organizado por el Comité Pro Bolivia Y también cerrando Con Banda Intercontinental Popó Gracias por venir a los Estados Unidos Gracias por estar en el Festival Boliviano Don Jaime no cuentes Tocando los platinos ¡Qué lindo! Hay un nuevo integrante de la Popó ¡Eso es Bolivia! Somos todos Solamente Bolivia En cualquier parte del mundo Marga Agárremelo a mi cartero un ratito Agradecemos a los patrocinadores Productos Latinoamericanos Goya Al Banco BB&T Bolivia Tierra querida Que se transmite por Radio Unida Nuevemente los sábados De 10 de la mañana a 1 de la tarde La nueva 87.7 Así es Bolivia Radio América 1540M Ahí están los boleros Seglando este Festival Boliviano Otro gran éxito del Comité Pro Bolivia 24º Festival Boliviano Gracias por haber participado en este festival Fraternidad Folclórica Cultural Morenada Bolivia USA Cerrando el Festival Boliviano Junto a la banda intercontinental Popó Con la Morenada Y gracias A la gente de Nueva Jersey Que ha llegado también para bailar en esta morenada Bloque Virginia Y bloque New Jersey Presentes en el Festival Boliviano En la Fraternidad Folclórica Cultural Morenada Bolivia USA Ahí está el bloque de los morenos Bailando en el cierre de este Festival Boliviano Ahí vemos el bloque de los morenos Ahí vemos el bloque de los morenos Llevando en las plumas El color de Bolivia El color de nuestra bandera nacional La única bandera Rojo Amarillo Verde Rojo Amarillo Verde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias también por venir a los bolivianos de Rhode Island, al Festival Boliviano!